El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el próximo 12 de diciembre se registrará como precandidato a la presidencia de la República. Ante el Pleno de la Asamblea Legislativa se discute la aprobación de la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México. Van 235 personas muertas y más de 100 heridas en un ataque terrorista contra una mezquita que se ubica al norte de la península del Sinaí, en Egipto. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo. Con Vianey Fernández. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos este viernes 24 de noviembre en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández, lo saludo a usted con muchísimo gusto y también saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vianey? Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches y acompáñenos que les tenemos los detalles de la información generada hasta el momento. Estamos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. La Asamblea Legislativa aprobó en comisiones el dictamen de la polémica ley de reconstrucción de la Ciudad de México, por lo que el documento subió al pleno este mismo viernes para su aprobación. El comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, Ricardo Becerra, señaló que si la Asamblea Legislativa no concreta una ley de reconstrucción, la jefatura de gobierno está lista para emitir un bando para acelerar todo y que la ciudad tenga certeza jurídica. Y el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, pidió a los diputados locales aprobar la ley del programa para la reconstrucción, recuperación y transformación de la capital. Tendremos mecanismos financieros importantísimos para poder ayudar a las personas y tendremos también respuestas de seguridad efectivas, de prevención. Así que yo espero que ya se resuelva, que tengamos algo positivo. Al comparecer a antediputados, la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, adelantó que la próxima semana comenzará la entrega de tarjetas de ayuda a damnificados que sufrieron daños en sus viviendas por el sismo del 19 de septiembre aquí en la Ciudad de México. A partir de la próxima semana, estas viviendas recibirán ya las tarjetas de 120 mil pesos por daño total y de 15 mil pesos por daño parcial. El gobierno de la Ciudad de México anunció que arribaron a la capital del país 87 autobuses de doble piso que serán utilizados para la línea 7 del Metrobús que correrá de Indios Verdes a la fuente de petróleo sobre Paseo de la Reforma. Están en México 87 de los 90 autobuses de dos pisos con los que operaremos la línea 7 en Reforma desde Indios Verdes hasta Campo Marte. El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, participa en el Frente Ciudadano por México con doble camiseta, pues por un lado es dirigente del Blanquiazul y por otro es aspirante a la candidatura presidencial. Así lo afirmó el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, luego de que Anaya consideró legítimo que un militante del PAN sea el candidato presidencial del Frente. Pues mira, él tiene el carácter de presidente del PAN, eso es innegable. Entonces, pues tiene ahorita como una doble camiseta, ¿no? No es el único caso. Esperemos que el método vaya bien. Por su parte, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo que buscará ser candidato y contender por la presidencia del país por tercera ocasión. El día 12 de diciembre me voy a registrar como precandidato a la presidencia de la República. El expresidente del PRI, Humberto Roque Villanueva, dijo que ve muy gordita a la caballada al conjunto de aspirantes a la candidatura presidencial. Agregó que su gallo será quien decida la convención de delegados. El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davies, informó que se creó una fiscalía especial para la investigación del homicidio del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Silvestre de la Toba Camacho, y de su hijo. Este viernes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas condenaron el homicidio de Lobuzman y demandaron justicia. Alrededor de 700 escritores de 41 países participan desde esta mañana en la 31 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en Jalisco. La Expo Guadalajara es el escenario en el que se esperan 20 mil profesionales de la industria del libro, entre los que destaca la delegación que trae Madrid, invitada de honor en esta edición. En la información internacional, el presidente egipcio Abdul Fatah Al-Sisi prometió este viernes que el ejército y la policía se vengarán por las víctimas del peor ataque terrorista perpetrado en la historia reciente de Egipto, que ha dejado hasta este momento al menos 235 muertos y decenas de heridos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó a través de Twitter el atentado de Egipto con el muro fronterizo. En un segundo tuit del día sobre el tema, Trump condenó nuevamente este ataque terrorista y afirmó que ahora se debe ser más duros y más inteligentes que nunca y por eso es necesaria la construcción del muro fronterizo con México y el veto migratorio. Y hablando de Donald Trump, titulado 16 mujeres y Donald Trump, un video de la firma productora de Brave New Films, muestra los testimonios de las personas que han denunciado de manera pública haber sido sexualmente hostigadas o agredidas por el ahora mandatario estadounidense. Muy buenas noches, gracias por culminar la semana en esta, la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Como se lo comentábamos al principio de esta emisión de noticias, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se está llevando a cabo en estos momentos la discusión en el Pleno de la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México. Nos vamos a enlazar en vivo y en directo con mi compañero Jesús González, quien nos tiene el reporte completo desde el recinto de Don Celes y Allende. Buenas noches, Jesús, te escuchamos. Bien, Edi Guadalupe, buenas noches. Quiero comentarles que en la sesión de este día, en la sesión ordinaria, el primer dictamen en aprobarse fue por el que se expide la Ley de Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México. Este recibió el apoyo en lo general de 36 diputados, 15 estuvieron en contra y solo dos abstenciones. Sin duda, el tema en discusión y por el cual al menos 15 asambleístas hablaron desde tribuna sobre el tema fue la privatización, la supuesta privatización del vital líquido. Además, el grupo parlamentario de Morena presentó una moción suspensiva previo a la discusión de la ley, argumentando que de acuerdo al texto constitucional de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no tiene facultades para legislar en la materia. Al respecto, las invito a escuchar las palabras de la diputada de Morena, Aleida Alavés Ruiz. En el texto del artículo 11º transitorio es muy claro, la Asamblea no tiene facultades para atender temas que no tiene expresamente encomendados. Por eso, estamos proponiendo esta moción suspensiva, para que el dictamen se regrese a comisiones dictaminadoras y se elabore uno en un sentido negativo a la aprobación de esta ley. Como les comenté, otro tema que fue cuestionado fue la supuesta privatización del líquido vital. Algo que dijeron sucedería al convertir el sistema de aguas de la Ciudad de México de un órgano desconcentrado a un organismo público descentralizado, lo que abriría la puerta, así lo dijeron, a realizar convenios para proporcionar el servicio con empresas privadas en una estrategia privatizadora a largo plazo. La moción suspensiva fue desechada por el Pleno de la Asamblea Legislativa y así fue como se defendió el dictamen durante la discusión de la Ley de Sustentabilidad Hídrica. Veamos. La presente iniciativa reconoce al agua como un derecho inalienable y humano, imprescriptible, irrenunciable, intransferible, inembargable y esencial para la vida. Por lo cual, los servicios hídricos no podrán ser privatizados bajo ninguna circunstancia. Falsedad que aquí se ha dicho por no conocer el dictamen y querer engañar al ciudadano con solamente discurso y bandera política. Los asambleístas a favor defendieron la Ley de Sustentabilidad Hídrica, aseguraron que por el contrario a lo reclamado busca realmente atender la crisis de agua por la que atraviesa la Ciudad de México. Aseguraron que al aprobar dicha ley se crea incluso un Consejo Técnico Asesor Honorífico que estará integrado por la Academia, la Sociedad Civil y el Gobierno, quien aprobará el programa de sustentabilidad hídrica. Además, para dar transparencia a la política pública en materia hídrica, tendrá la participación ciudadana y se crea la Contraloría Ciudadana. Finalmente, esta ley fue aprobada con sólo 14 votos en contra y una abstención, esto ya en lo particular, de los 66 diputados que conforman la Asamblea Legislativa. Vianey Guadalupe inmediatamente se dio paso a la discusión de la Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en la cual también el grupo parlamentario de Morena presentó una moción suspensiva que se discute en estos momentos, para continuar con el análisis de la misma en comisiones. Las y los diputados de ese partido argumentaron que faltó una mayor participación de las personas damnificadas, académicos y especialistas. La moción, pues en estos momentos se prevé que vaya a ser desechada, esto por el número de diputados que han hablado en contra de ella. Y al respecto y en defensa del dictamen de la Ley de Reconstrucción, las invito a escuchar las palabras del diputado Leonel Unaestrada, presidente de la Comisión de Gobierno. Y el hecho de que diga que no se llevó a cabo un proceso adecuado, pues también tiene su razón de ser. Y ya se ha dicho en este salón, pues no participan de manera formal en las comisiones. Por eso, justamente, desconocen de los procedimientos y sobre todo de lo que se ha hecho para la elaboración del dictamen que el día de hoy se presenta. No entiendo por qué en la calle dicen que es urgente atender a los damnificados, que es urgente la reconstrucción. Y aquí dicen que no urge la ley e incluso presentan una moción suspensiva para que se regrese a comisiones. Vianey Lupita, en estos momentos continúa la discusión de esta moción suspensiva. Se prevé que esta discusión todavía se alargue por periodo de una hora o incluso dos horas más para tener lista ya una ley de reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México que beneficie a todos los habitantes de la ciudad. Nosotros continuaremos pendientes de toda la información que se genera aquí al interior del Salón de Sesiones de la Asamblea Legislativa. Buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Vamos a estar al pendiente y, por supuesto, nos comunicamos más adelante para que nos digas qué sucede con esta moción suspensiva y si se aprueba o no el día de hoy la ley de reconstrucción en la Asamblea Legislativa. Claro que sí quedo pendiente, Vianey. Buenas noches. Buenas noches. Pues mire, ahí ya tiene usted la crónica desde el recinto de Don Celes y Allende. Funde agitado para los diputados locales, ya se lo comentaba mi compañero Jesús González. Primero se aprobó esta ley hídrica que, entre otras cosas, da ya al gobierno de la Ciudad de México ciertas facultades para traer financiamiento privado y que de ahí se puedan realizar ciertos proyectos hídricos. Usted recordará que una de las principales demandas de Ramón Aguirre, titular del SACMES, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, es que no se tienen recursos para renovar este sistema hídrico de la Ciudad de México que tiene por lo menos 50 años de antigüedad. Y es el argumento que se da cada vez que la Ciudad de México se inunda en la temporada de lluvias. Bueno, también le da facultades al gobierno de la Ciudad de México, a esta junta de gobierno que se crea para fijar las tarifas relacionadas con el cobro de servicios públicos del agua. A lo largo de las emisiones de los espacios informativos de Ciudad TV, estaremos buscando especialistas y también al titular del SACMES para que nos explique cómo se van a fijar ahora las cuotas del agua. Vamos a ir a una pausa, pero al regresar estaremos tocando de nueva cuenta ahora la otra ley que está pendiente, la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México después del sismo del pasado 19 de septiembre. No se vayan.